Es mi prisión que maduró y todo es fumo No ha cambiado, estoy cansado de fingir sin fin Nos cuentras de cual brillo en la oscuridad Emociones que nunca sentí He gritido de mí una falsa horror Soy aquel que creyó ciego en tu tentación Ten, tanto estás en soledad No puedes aguantar No tengo voz ni elección De oro es mi prisión